El programa de programación activado Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces Todas las voces Buenas tardes Bueno, estamos nuevamente acá compartiendo este espacio con todos ustedes Nos acompaña Martín en la parte técnica a quien le damos la bienvenida Tenemos los oficiantes de siempre Nuevos oficiantes que día a día se nos van agregando Para que esta entrega pueda salir al aire Vamos a seguir con este tema que estábamos tratando el programa anterior Sobre todo esta cuestión de las diversas religiones Teniendo en cuenta que es un tema muy vasto Bastante largo, si se quiere Bastante lleno de diferentes facetas Y vamos a tratar de, en uno o en dos programas más Ir cerrando más o menos la cuestión Bueno, habíamos hablado fundamentalmente De que las diversas religiones se encuentran realmente muy divididas Y teníamos en cuenta de que esa división ha crecido tanto Que hoy día es incalculable la cantidad de credos La cantidad de doctrinas que hay dando vueltas por el mundo Y cada día es como que se van sumando más Y más cantidad, todas estas doctrinas En cada momento se subdividen y subdividen más Ahora bien, vamos a ver bien un poco desde donde partimos Como dijimos, vamos a tener algunos puntos de lo que hablamos anteriormente Donde apoyarnos para, de ahí en más Ver si más o menos el panorama está claro Habíamos hablado fundamentalmente De que esta gran división de las diversas religiones No la hacen Esto no sé si quedó claro No la hacen en principio Aquellos que la religión toma en cuenta como principio Habíamos puesto el nombre de que diversos mensajeros Han transmitido un mensaje Y después han tenido una cantidad de seguidores Pero al mismo tiempo dijimos que no fueron ellos Los que crearon la diversidad de religiones Porque ni siquiera ellos le han puesto un nombre a su religión Que muchas veces lleva el nombre de ellos mismos No puesto por ellos Sino por aquellos que han sido los seguidores Ni tampoco ellos han creado la cantidad de templos ¿Verdad? Existen Ellos se han ocupado No porque ellos no hayan tenido ni la capacidad O la predisposición Sino porque quizás no lo veían necesario No porque el trabajo de ellos no era ese Y el trabajo de los otros sí era Quizás ellos no lo veían ni siquiera necesario Simplemente dieron un mensaje Nada más verbal Ni siquiera marcaron pautas de conducta Bien, esto es muy importante Tenerlo en cuenta ¿Por qué? Porque ellos dieron pautas de conducta Sin marcar reglas Ni de marcar prohibiciones 17 horas Ni marcar diferentes reglas a seguir Simplemente marcaron principios Ahora bien Esos principios Hay que tener en cuenta Esto que es muy importante Todas las religiones realizadas Por los seguidores de estos mensajeros Son las que han creado toda la diferencia Si uno va a lo que han dicho ellos Sin poner ningún nombre Sin poner ningún rótulo Lo que han dicho Estos sí que coinciden unos con otros Hablábamos de que hay Grandes diferencias en las religiones Y no solo diferencias de forma Como se dice que todas conducen Por diferentes caminos al mismo punto Que no es así Ya lo vimos el otro día Que hay diferencias notorias ¿No? Hablamos de los personalistas Hay diferencias notorias Pero esas diferencias no son del mismo modo Ni siquiera son diferencias Cuando uno agarra en esencia Lo que dice un mensajero Y lo que dice el otro En lo cual Los seguidores los han enfrentado Y han enfrentado las religiones Y han enfrentado lo que ellos dicen Pero si uno analiza en esencia Lo que dicen Es muy similar Es casi lo mismo O sea que los diez mandamientos De la religión cristiana Son casi iguales a los principios De la religión búdica ¿No es cierto? Y a los principios de las religiones orientales A los principios del yoga Ahora Significativamente Ninguno de los seguidores Lleva a cabo esos principios Y se la pasan creando Un montón de excusas Y un montón de justificaciones Para no llevarlos a cabo ¿No? O sea que en el derrotero De los tiempos Y en el trayecto De la evolución del planeta No han sido capaces De llevar a cabo esos principios Pero si han sido capaces De crear enormes templos Enormes riquezas Y ponerse unos sobre los otros Decir que tienen la verdad Pero no hacer absolutamente nada De lo que ellos han dicho Y ellos han dicho poco Y han hecho poco en lo exterior Pero todos llevaban a cabo los principios Esto es importantísimo Todos estos mensajeros Llevaron en la práctica Esos principios Y los seguidores No los pueden llevar Es una tortura enorme Llevar esos principios a cabo Pero si han ocupado Toda esa energía Por eso en principio Una de las principales cosas Que hablamos Es de la energía ¿A dónde han puesto la energía? En un lado totalmente diferente O sea solamente con echar Un vistazo A lo que han hecho por ejemplo Las grandes riquezas acumuladas Del Vaticano O las grandes riquezas De los musulmanes O las grandes riquezas De otras religiones Es totalmente contradictorio A los principios del mensajero Que ellos dicen seguir Es casi una cargada Prácticamente ¿No? Una persona que hablaba De que hay que ser austero Completamente O sea que hay Cuatro o cinco puntos De coincidencia total Y son cuatro o cinco puntos Que los seguidores No llevan a cabo Sino que hacen Todo lo contrario ¿No? Porque ¿Cuáles son esos cuatro o cinco puntos? Uno de los puntos En los cuales podemos decir Todos coinciden No los seguidores Eso no coinciden con nada Pero Los mensajeros principales Que los nombramos el otro día Tanto Siddhartha Buda Y los Budas en general Cristo Y los demás Krishna Los que estuvieron cerca de Krishna Y todos los demás Llevan a cabo ¿Cuáles son esos principios? El primer principio Es la austeridad Todos han sido Terriblemente austeros ¿No? Hasta el punto total De que Siddhartha Abandona Todas las riquezas Materiales ¿No es cierto? Teniéndolo todo Deja todo Hasta deja A su mujer Y a su hijo Después lo viene a buscar En el momento De su De su trabajo interior Para iluminarse Deja absolutamente Todo Y no se lleva nada No es deja todo Abandona todo Le deja todo A los demás Deja a su mujer A su hijo Pero le deja todo Toda la riqueza Le deja toda la riqueza A su padre Hasta se Por De ahí viene ¿Por qué razón Se usan las túnicas? No se usan las túnicas Por hacer un desfile de moda Las túnicas Sale Estos seres No estaban pensando En la túnica O no túnica Como lo dijimos El otro día Se usaba una túnica Porque la época Era de túnicas Y la túnica Era un hecho Un hecho circunstancial Que Cuando abandona Las riquezas Le entrega todo A quien era En un caso El sirviente Que después Va a ser su amigo Porque decide Sacar completamente La diferencia Entre un sirviente Y otro Que no es el sirviente Era el príncipe El príncipe Decide dejar De ser el príncipe Y ser el amigo Del sirviente Le entrega Toda su ropa De príncipe Al sirviente Y que se queda Sin nada Agarra de una basura Y agarra Un pedazo De trapo Y se hace la túnica No estaba preocupado Si la túnica Era verde Marrón O del color que sea Por eso La túnica No es importante Si la túnica O no la túnica ¿Esto qué quiere decir? Que son austeros Total Esto no quiere decir Entregarse al abandono Del cuerpo Porque todos ellos Han sido completamente Higiénicos ¿No? En toda la concepción Desde el cuerpo Desde el interior Del cuerpo En hacer Cantidades de ayunos ¿No es cierto? Y en la limpieza De la mente Y de la parte emocional Esto es realmente La higiene total ¿No es cierto? No En hacer un culto De una higiene exterior Y mantener Todo lo que no es higiénico En las partes interiores De la mente Y lo demás Por eso Una de las palabras Que se decía Que no es lo que Entra por la boca Realmente lo que Ensucia al ser Sino lo que entra Al alma Bien Entonces Pero ellos Eran muy austeros En el alimento ¿No? Tenían mucho cuidado En lo que ingerían Y el alimento Era totalmente austero Porque todos Se entregaron A largos periodos De ayuno Y bueno Si tenemos en cuenta El clero Hace un culto A la comida Y en las sociedades Se hace un culto A la comida ¿No? Como si el gran problema Fuese comer Y comer Permanentemente Que los problemas Se solucionarían De ese modo ¿No? Nunca Estos seres Se han preocupado Por el comer O no comer Bien Entonces ¿Qué pasa? Esto hay que tenerlo Como principal tema Estas fuentes Incluso no Solo Hay un punto De coincidencia Entre las fuentes De estos mensajeros Sino En todos los seres Que el otro día No nombramos Se han Analizado En profundidad La existencia humana Los filósofos De la antigua Grecia Platón Y demás Hay puntos De coincidencia En este tema En la austeridad También hay otro punto De coincidencia Que los seguidores No coinciden para nada Y lo justifican Que son los puntos De la austeridad En la parte emocional La austeridad Desde la parte sexual ¿No? Todos ellos Han sido De llevar Una conducta recta En todo lo que Se refiere A la sexualidad Desde Platón Que se llama De los amores platónicos Y demás De llegar a la pureza En la relación Cosa que Los seguidores No solo Lo llevan a cabo Sino Lo coinciden directamente Se cree que Lo evolucionado Es lo que se hace Hoy día Que es todo lo contrario Y todo esto Que se considera Evolucionado Que se lleva a cabo Hoy en día También ya se hizo Y se nombra En las antiguas Escrituras ¿No es cierto? De que Había ciudades Que estaban totalmente Descarriadas En este tema Que hacían lo mismo Que ahora dicen Que se hace Modernamente Es casi exactamente Igual Y ya se hacía Antes del Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Entonces no tiene Nada de moderno Nada de Trascendental Justamente lo trascendental Es llevar Al equilibrio De la pureza Eso es lo que A lo largo de la humanidad El ser humano No ha podido conquistar ¿Cierto? Ni la austeridad Verdadera Ni la pureza Está atado Totalmente a lo material Y ha creado Grandes templos Con el nombre de seres Que no le interesaba Hacer ningún templo Y no han llevado a cabo Lo que A esos seres Les interesaba Verdaderamente Que está en llevar Una conducta Adecuada La conducta No la lleva nadie Pero si Hacen grandes templos Lleno de elementos Materiales Lleno de dinero Donde está En vista La codicia Fundamentalmente Cosa que habría Que eliminar Directamente Salvo algunas Excepciones De algunas personas Que si Llevan a cabo La austeridad No estamos hablando De todo Sino De estas Religiones Organizadas ¿No es cierto? Que hemos marcado Porque la religión Organizada También nace A partir de los seguidores Ellos no organizaron Ningún tipo de Doctrina Ningún tipo de religión La religión Organizada Nace a través De los seguidores ¿No es cierto? Que crean La organización Donde hay Diferentes escalas El que manda El que manda El que manda El que manda El tercero El cuarto Y todas las demás Categorías Los maestros Y demás ¿No es cierto? El maestro Pues el discípulo Tiene que seguir Al maestro Para que el maestro Lo autorice A que se transforme En el discípulo Y todo esto Esto ha sido todo inventado Por los seguidores Ellos en ningún momento Dijeron el discípulo Ni nada Podrían haber dicho Algunos que han juntado Ahí A los que les transmitieron El mensaje Pero en ningún momento Pusieron rótulos De poderes Mucho menos materiales Bien O sea que hay Desde la fuente Misma En la vida religiosa Como dijimos el otro día Hay una total unidad Unión Y coincidencia No la hay Y cada vez Se divide más La parte De aquellos Que son seguidores Que por incapacidad total De hacer Lo que dicen Estas personas O lo que dicen O lo que ellos descubren Que podría llegar A ser lo incorrecto Se lo echan Al otro ¿No es cierto? Diciendo que eso Es una condición De De la divinidad Y que los humanos Nunca la van a poder alcanzar Pero mientras tanto Tampoco hacen nada Por alcanzarla Y siguen construyendo Construyendo Cosas materiales Que son contrarias O sea Mientras siguen Todo en la opulencia Material Quejándose Yendo a arrodillarse Pero después Seguir con toda la cadena Pecaminosa Y no hacer nada Si nunca van a poder Hacer nada Ellos mismos Se están poniendo Los límites Al decir Que no se puede ¿No? Que no se puede Que es tener Muy exacerbada La vanidad Para decir Que se puede ¿No? Y ellos han invitado A todos A que puedan Si no ¿Para qué hablaros? Para que los seres humanos Puedan hacerlo Y en un momento Dijeron que era Una exclusividad De estos seres Una exclusividad La creó el ser humano Porque es incapaz De llevarlo a cabo Y es incapaz De elevarse Entonces Ha tratado De rebajar Toda esa pureza Y elevación Que existe A su condición En vez de llevar A su condición A la elevación O sea Por quedarse En la bajeza Ha pretendido Rebajar La pureza Ha pretendido Impurificar Lo que en esencia Es puro Y no lo va a poder Impurificar Nunca ¿No? Por eso el amor Lo ha contaminado Pero ha dejado Pero ha dejado De ser amor El amor En su estado Verdadero Sigue estando En el terreno De lo puro Jamás puede estar En el terreno De la impureza Pero ha ensuciado La palabra Y la ha metido En el terreno De la impureza Totalmente De la degradación De la sexualidad Descarriada Y todo lo demás ¿No es cierto? Que no tiene asidero En ese terreno Por eso Esto salta Claramente De que todos ellos Hablaron De la castidad Como primer Escalor Y es uno De los más importantes De vislumbrar Por esa razón Se le rinde Un gran culto A la Virgen María No porque El hecho puntual Es tal como Se le describe Sino está mostrando La virtud Verdadera De la mujer Que es la pureza Y la castidad Cosa que hoy en día Es casi inalcanzable ¿No? Bien Ahora Que sea inalcanzable Y que sea algo Que ha sido Totalmente Tergiversado Y totalmente Atrofiado No quiere decir Que sea lo verdadero ¿No? Acá estamos hablando De que forma El ser humano Puede encontrar Lo verdadero Para iluminarse Porque en la falsedad Nunca se va a iluminar Se va a llenar de códigos Se va a llenar de cosas Y no se va a iluminar ¿Por qué razón No se puede iluminar? Porque no ve lo real Lo real es lo profundo Y lo puro Como lo han dicho En su coincidencia Todos estos grandes seres Desde Platón Desde Sócrates Todos estos grandes seres Que justamente Justamente En su incomprensión En su incomprensión La gente que está sumida En la densidad Les asigna Que fueron tal cosa Homosexuales Y todo lo demás Todo mentira Les asigna eso Porque ellos no pueden comprender Cómo funciona la pureza ¿No? Entonces hasta se han hecho películas Que muestran al Cristo Como un ser mundano ¿Por qué lo muestran Como un ser mundano? Porque no pueden entender De que haya sido un ser puro Como cualquiera de ellos Puede ser puro Pero si lo quiere ser O sea cualquiera puede ser puro Pero si no lo hace No quiere serlo Y se auto engaña No lo va a ser ¿No es cierto? Esto es un hecho para todos Por eso Siddhartha Cuando dijo Que yo me iluminé Porque no seguía a nadie Me iluminé Porque no tuve A nadie No me apoyé En nadie Simplemente porque Vacíe mi mente ¿No es cierto? Y lo que le falta a ustedes Es que no son capaces De desapegarse De toda la condición humana Por eso hablamos De que el terreno espiritual No es humano Sino que es espiritual Es divino Es elevado Deja lo humano Para convertirse En lo divino En lo profundo En lo espiritual ¿No es cierto? Entonces si mientras El ser humano Este agarrado De su condición humana Que es temporaria No es permanente Es totalmente perecedera Es una cosa muy sencilla De observar De que la vida Es totalmente perecedera Y no es permanente Entonces Como la vida Es perecedera Y no es permanente El ser humano Tiene que dejar Esa vida Para comprender Lo que es permanente Lo que es eterno La vida es temporal Por eso se dice Que la vida terrenal Es el mundo Ilusorio del maya En el idioma oriental ¿Qué es el mundo Ilusorio del maya? El mundo de la falsedad De la ilusión En la cual Entra la conciencia En el aspecto Ilusorio Que se aleja De su esencia Bien Ahora Este es un panorama Importante De tener en cuenta Para que Cuando sigamos hablando De cómo se siguen Dividiendo las religiones Tener en cuenta Que no son Esas fuentes Esenciales Y esas fuentes Como mensajeros Los que han dividido Sino Los seguidores Y los seguidores Hablamos de cuatro Primeras fuentes De división La van siguiendo Van siguiendo Dividiéndolas Y dividiéndolas O sea que teníamos Estas cuatro fuentes Que hablamos el otro día Los musulmanes Los católicos Los hinduistas Y habíamos hablado Y habíamos hablado también De alguna parte Del budismo ¿No? Y del judaísmo Fundamentalmente El budismo No es tan masiva Pero ya es otra división Más también El budismo Que viene de los veras Y los veras A la vez Se dividen en dos partes ¿No? Y habíamos puesto Los personalistas E impersonalistas Ahora bien Aparte de estas cuatro fuentes Existen otras fuentes Divisorias Mucho menores En cuanto a personas Pero no mucho menores En cuanto a profundidad Muchas veces Cuando avanzamos En las divisiones Hay que tener muy en claro Y ver Que a medida que las divisiones Avanzan Y por ahí son menores Son más profundas Y ven el tema Con mayor profundidad Y veracidad Porque son más amplias No son tan dogmáticas ¿No? Y por ejemplo Tenemos En los aspectos menores Que a veces Son bastante conocidos ¿No es cierto? Por ejemplo Teníamos el catolicismo Que ha tomado Esta gran cantidad De divisiones ¿No? Los evangelistas Que a la vez Los evangelistas Se dividen en cantidades Los adventistas Y todo lo que ya Nombramos el otro día Aparte de esto Se agregan los mormones ¿No es cierto? Los mormones Es otra gran división De la religión católica Y los mormones Ya tienen otra forma De ver el panorama Porque se sitúan en América ¿No es cierto? Y sitúan Hacen Dan grandes cambios A lo que se cuenta Aunque Ya lo dijimos recién Que lo que se cuenta No es lo importante Porque justamente Una persona Que llega a la iluminación Dice Yo alcanzo la iluminación Por vaciar la mente Pero igual es importante Tener un poco en cuenta Porque esa misma persona Que llega a lo elevado Por vaciar la mente Ha tenido relación Con todos los yoguis ¿No es cierto? Y fue y conversó con ellos Y una de las cosas Que notaba Era que los yoguis Si bien su conducta Era muy profunda Seguían atados A los principios De egocentrismo O sea Seguían atados A un yo En este caso En la terminología Búdica No se le dice Tanto el yo Sino se dice Al ser personal ¿No? Cosa que Siddhartha Ve como fundamental Derribar el ser personal Una de las cosas Más importantes Que tiene que hacer La persona Es derribar Este ser personal ¿No? Que se le puede llamar Yo Que se le puede llamar Ego Que se le puede llamar De diversas maneras O sea Que tiene que desaparecer El yo personal Ahora Por ejemplo Las culturas Que vienen de los Vedas Afirman un poco El yo personal Y toda la corriente De la psicología Afirma el yo personal Cuando dice La autoestima ¿No? Por eso Es importante De tener estas diferencias En cuenta La profunda religión De la vida religiosa Dice que el yo personal O sea El yo Y el ego Tienen que desaparecer Completamente ¿No? Como algunas corrientes Que justamente Estábamos hablando Que pueden haber nacido De los Vedas Que después Se han Tergiversado Hablan de mantener Dicen El yo inferior Y el yo superior Bien Ahora En la profundidad No hay ni yo superior Ni yo inferior Hay yo O no hay yo O sea Que hay ego O no hay ego El ego Se tiene que fumar Completamente Y entrar En la totalidad ¿No es cierto? Bien Después están Las corrientes Que vienen de Hermes Bueno Ahora vamos a entrar En eso Entonces Seguimos con Esto que es Los mormones Los mormones Vienen De una corriente Que nace en Inglaterra Esmí Encuentra unas Esmí Es una persona inglesa De la edad media Más o menos Encuentra Unas láminas Escondidas Que de esas láminas Saca toda una cultura Que nace en Estados Unidos Y se manifiesta acá Que ya contradice Completamente Algunos principios bíblicos No los contradice Si no Los amplía mucho Porque dice Que Cristo vino a América Bueno Que vino a América En un momento dado Y cambia toda la La cosa Que acá se originaron También ciertos datos Bien Es otra forma De ver el panorama Y de ahí nacen Dos corrientes Que son los Llamitas Y los Los hermanos De los Llamitas Los samanitas Que giraron dos fuentes Y unos Iban haciendo una cosa Y ahí fue Creciendo la evolución Bueno Es un panorama Que marca a los mormones Que es una religión Muy contemporánea Es otra división Desde los católicos ¿No es cierto? Después tenemos Después tenemos Bueno El judaísmo Está un poco más No está tan dividido Los musulmanes También se han dividido En muchas partes Las religiones orientales Ya vimos el otro día De que se han dividido mucho Y acá Nace algo Mucho más nuevo Casi en la década Del 900 Que profundiza Bastante En la cuestión Que es la sociedad teosófica ¿No? Una cosa Por ejemplo Bueno Después también Junto con la sociedad teosófica Un poquito antes Nace todo este movimiento Del espiritismo ¿No? El espiritismo Nace un poco En Francia Con Allan Kardec Y después Nace un poco Acá en América En Argentina Con dos hermanos ¿No es cierto? La escuela Basilio Y el espiritismo Y el espiritismo De Allan Kardec Nace en Francia Es un poco primario A esto Y habla de Los medios De esta cosa De hablar Ellos le ponen Espíritus Bueno Le ponen espíritus Algo que es Fuera de lo humano Y que se comunican De poner el nombre De espíritus La palabra espíritu La va a poner En otro lugar ¿Verdad? La sociedad teosófica ¿No? La sociedad teosófica Dejemos esto De los espiritistas El nombre espíritu Se comunican Con los espíritus Y de ahí Traen también Toda una enseñanza ¿No es cierto? Lo ponen Al Cristo Lo ponen también Ponen todos A Jesús Lo meten también Meten ahí en la bolsa O sea que Todos lo meten Ahora También los musulmanes El profeta Mahatma Bueno Todos se muestran Como que Lo de ellos Primero El profeta Mahatma Lo pone como primero ¿Verdad? Lo pone como primero Porque es el último profeta Y este último profeta Avanza ¿No es cierto? Avanza Y va dando una enseñanza Dice Guiado por el arcángel Gabriel Bien Entonces Él dice Que como es el último poeta Es el más elevado De todos Y lo pone Los musulmanes Dan un panorama Diferente De la La tradicional Muerte de Cristo Y dicen Que Cristo No muere En la cruz Sino que El que muere En la cruz Es Judas Y Cristo Sale Vivo De la escena ¿No? Bueno Es una visión De los musulmanes Que hay una gran diferencia Porque Marca una diferencia Muy grande En la cultura Y ellos Se siguen Abasteciendo Con el profeta Mahatma Que justamente Lo tilda Bueno Se cuenta En el Corán De luchas O sea Si seguimos Siempre Con la lucha Y la guerra Permanente Era un guerrero Prácticamente Bueno Entonces Seguimos Seguimos avanzando La sociedad teosófica Da un panorama Un poco más vasto Bastante más vasto Y trata De unificar A todas las corrientes Y da una explicación Bastante Clara Clara Y profunda De cada religión ¿No es cierto? Y las trata De unificar A todas las religiones A todo esto Podemos decir Que todas las religiones Estas Y sus subdivisiones Tienen gran Contenido literario ¿No es cierto? Desde la Biblia Que es un libro Muy extenso Por ejemplo La sociedad teosófica Crea Impulsado Por los maestros ¿No es cierto? Por los maestros Moria Kutumi Y otros más Este Dayan Juli Y otros maestros más Serán unos 5 o 6 maestros Que viven en los Himalayas Fueron impulsando A ciertos seguidores H.P. Blavatsky Dittwitter Y Aniveza Y han creado Una cierta cantidad De literatura Con una enseñanza Bastante Bastante profunda ¿No es cierto? Manejada En gran cantidad Por seres Clarividentes ¿No? Dittwitter Se le asigna bastante clarividencia Bien Entonces ¿Qué pasa? La parte teosófica ¿No? La parte teosófica Que tiene cierta profundidad Trata de equilibrar Todas las religiones Y ver un poco Lo que dice En la parte esotérica Cada religión ¿No? Esto es bastante interesante Porque Como decíamos el otro día Se ha dicho Que Todo esto de las religiones Hay que ver Hasta donde hablaban En parábolas Y hasta donde hablaban En cosas existentes ¿No es cierto? Por eso es muy común Este dicho De que la religión dice El que tiene oídos Para oír Que oiga Las palabras más profundas Las dejo para los seres Menos Menos en cantidad Pero con una mayor Comprensión Y profundidad Esto no se lo puedo decir Lo puedo dar a todo el mundo Porque no lo van a comprender Entonces Las palabras profundas Son reservadas Para los pocos Los menos Por eso se dice Que tiene oídos para oír Que oiga El otro que se quede Con la historia ¿No es cierto? Que el hombre Tenía el hijo Que el hijo Era el rico Que le daba a uno Y no le daba al otro Bueno Todo esto es la historia Pero ¿Qué está diciendo Eso en profundidad? Eso lo pueden comprender Los menos Los que tienen La elevación de conciencia Muy bien Entonces La teosofía Hace un análisis Completo de todo Que está escrito En seis volúmenes Por supuesto Ahora no podemos decir Más que dos o tres pautas No vamos a decir Los seis volúmenes O sea Está escrito en seis volúmenes Que fueron inspirados Por los maestros Y una de las personas Que se ocupó De transcribirlos Fue H.P. Blavatsky Bueno Estos seis volúmenes De la sociedad teosófica De la sociedad teosófica Todo esto que estamos hablando Lleva un momento Que hay que dejarlo todo Para encontrar el vacío De la mente Pero es bueno Tenerlo un poco en cuenta Estos seis volúmenes Escribe Blavatsky ¿No cierto? Impulsada por los maestros Se lo van dictando A los maestros Porque Liditeri va a los maestros En cuerpo astral Que es un cuerpo Inmediatamente Después del cuerpo físico Que los ojos físicos No lo pueden ver Y de ahí En los cuerpos astrales Y cuerpos mentales Es de donde viene Toda esta cantidad De cosas que se ven Estas cosas Metafísicas ¿No? O estos poderes Que tiene el ser humano O que ve Y se apareció un fantasma Bueno Entonces le han puesto Cualquier cantidad de nombre Un espíritu Un fantasma Apareció Que se yo Los gnomos Los devas Los arcángeles Este Los elementales De la naturaleza Son cosas que existen No es que están inventando Una persona Si toma mucho alcohol Y está en un delirio Un tremendo Lo que ve Es todas las cosas Que están en el Porque se le Se le trastoca La mente Y bueno Puede desarrollar Porque los poderes Psíquicos Se pueden desarrollar Tanto en la magia negra O sea En el camino Degradante Como en la elevación La única diferencia Que la persona Que desarrolla Los brujos O los que hacen Magia negra Desarrollan ciertos poderes Pero tienen Tienen efecto Con otros Que están en la misma Sintonía de vibración No puede tener Efecto con uno Que está elevado El que está elevado Desarrolla poderes Mucho más elevados Y potentes ¿No es cierto? Son los poderes Yogísticos De los yogis Los poderes Que tiene La gente Mundana Que puede Cierta habilidad El número Todo esto Es como decir La persona Que ha dado Salto Carnero Se aprenden Así Son poderes Que se pueden Que hipnotizan Y todas esas cosas Pero no son Importantes En la elevación No tienen Ninguna importancia Ahora Los poderes Que vienen Que uno no busca Por elevación Estos si son Importantes Porque son los poderes Que pueden curar A una persona Que pueden sanar Que pueden eliminar El dolor Que pueden ver La enfermedad A donde se asienta No con un remedio El remedio No cura nada ¿No es cierto? Ni las vacunas Tampoco sirven para nada Lo que cura Realmente Es la trascendencia De la materia Y el encuentro Del poder espiritual Verdadero No el de un brujo Bien Entonces La teosofía Se mete En todo este terreno Y crea La existencia Septenaria Del ser humano Esto es algo Más o menos Hablamos De que el ser humano Está compuesto De siete naturalezas Diferentes ¿No es cierto? Hablamos el otro día Del plano nirvánico El plano átmico El alma Es el principal El principio espiritual Humano El alma Después sigue el nirvana El plano nirvánico Cuando llega la mente Al nirvana Se expande totalmente Y encuentra el alma La esencia espiritual Que es perfecta Otra de las cosas Muy importantes Es comprender Cuando el ser humano Este Dicho Que dijimos el otro día De que Ha hecho El creador Ha hecho al hombre Su imagen y semejanza La imagen y semejanza De hoy día Del hombre Este descargado Está lejísimo Pero la Cuando el ser humano Se eleva Por elevación Pura Perfecta Se desprende De toda su naturaleza Mundana Y encuentra El grado De elevación Esa imagen Esa imagen de semejanza Justamente No es solo A imagen y semejanza Se empieza a convertir A imagen y semejanza De su misma esencia Que es la parte espiritual Divina Y elevada Esa misma esencia Y esa misma imagen Y semejanza Hace a la totalidad Funde su ego En lo total ¿No es cierto? Bien Como lo dice El Kivalión El Kivalión Es otra División más ¿No es cierto? El Kivalión Viene desde Egipto ¿No es cierto? Y viene Impulsado por Hermes Que era un gran No un filósofo Era un gran Este Bueno Vamos a poner filósofo ¿No? Hermes Era un gran discípulo Un gran Este Místico ¿No es cierto? Que ha creado El Kivalión El Kivalión Igualmente Que es esto Que estamos hablando ¿No es cierto? De la doctrina secreta ¿Por qué la doctrina secreta? La doctrina secreta Es justamente Por lo que dijimos recién Porque todas Esas enseñanzas Que tenían los maestros Estaban Reservadas Para cuando el ser humano Pueda tener la comprensión Para captarlas ¿No? Hasta ese momento Se habían dado Estas pautas religiosas De decir Que el hombre Todo esto En parábola Porque el ser humano Todavía no había llegado A tener comprensión Para poder absorber En ese momento Se considera Que el ser humano Empieza a tener comprensión No todo el género humano Algunos seres humanos Entonces Se empieza A dar a conocer La doctrina secreta El Kivalión Es más o menos Es mucho anterior Y hablan de la totalidad Hablan del todo Del todo universal Como esa esencia Espiritual profunda Por eso le ponen La palabra Del todo universal ¿No es cierto? No ponen la palabra De un creador separado Sino unido A todos los seres humanos Entonces acá tenemos La parte de la teosofía Que tiene En la condición septenaria Los siete planos Entonces habla Del plano físico El plano astral El plano mental Como la personalidad Y después siguen En los otros planos Por eso se llamó Buda Porque tocó El plano búdico Cristo Porque tocó El plano crístico Y todo tiene Una razón Porque Buda Era Siddhartha Y todos los Budas Tenían diferentes nombres En todos los seres Toman este nuevo nombre A partir de su elevación Dejimos el otro día Que también En la rama De la Vedanta Aparecía este movimiento También Que se va subdividiendo Que es el movimiento De Hare Krishna ¿No es cierto? Que ellos creen En la persona fundamental También tiene Una literatura Muy extensa Que es parte Del Bhagavad Gita Y parte De seis libros También Muy grandes ¿No es cierto? Que van exponiendo Toda la enseñanza Que parte De Pravupada Pravupada Es un contemporáneo Que tenía Los principios Védicos En la India Luego Viene ya En una edad muy avanzada América Estados Unidos A Boston Y de ahí Empieza a fundar El movimiento este De los Hare Krishna ¿No es cierto? Bueno El Bhagavatam Son los seis libros Son los seis libros También tan grandes Como la doctrina secreta Pero difieren muchas cosas Con la doctrina secreta ¿No? No es que Krishna Difiere con el otro Eso ya lo vimos claro Sino que El Bhagavatam Que es el libro Que pone un seguidor Como Gila Pravupa Es diferente Al libro Que pone Blavaji Que es otra seguidora ¿No es cierto? Ya estamos con los seguidores Nosotros Estamos diciendo De que este seguidor Y el otro seguidor ¿Por qué? Porque la única manera De comprender Esto viene a lo primero Que hablamos En los primeros encuentros De cruzar el río Ninguno de estos seguidores Cruza el río Solamente cruza el río El que deja Y olvida todo esto Porque no son palabras De otros El que deja todo Vacía la mente Y cruza el río Como dijo El Principe Sidalca ¿No es cierto? Yo me iluminé Porque no sería nadie A ninguno de todos ustedes ¿No es cierto? Me limpie la mente Y ya vi la realidad El que se limpia la mente Ve la realidad ¿No? Acá Hay algunas personas Que Han dejado Varias cosas ¿No es cierto? Quien les habla Está en esa postura En abandonarlo todo Ahora bien Vamos a esto Cuando se hace La sociedad teosófica Por ejemplo Aparece un contemporáneo Crinamurti Crinamurti Justamente En este otro principio Que contradice Lo que se dice Todo lo que dice La masa La cantidad de gente Es todo contrario A lo que dijeron Los mensajeros Todo lo que dice Todo lo que dice La religión Llamada católica Apostólica Romana En profundidad De lo contrario De lo que dijo Jesús Justamente Paradójicamente ¿No? Son seguidores De una persona Y hacen Todo 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 Lo contrario Incluso Dicen Todo lo contrario Porque si no fueran Seguidores No pasa nada Pero siendo seguidores Hacen todo lo contrario Es bastante significativo ¿No es cierto? Y enfrentan a esa persona Con otro Cuando esa persona No estaba enfrentada Justamente con nadie Simplemente estuvo Enfrentada Con aquellos Que eran Contra Con ellos No es que se van Enfrentar Con los militares Porque va a decir Que nada Otro de los principios Que hay coincidencia Entre todos ellos Era Les aborrecía El nacionalismo Ninguno de ellos Fue nacionalista Ni le interesó Para nada La patria La patria Era un veneno ¿No es cierto? Ninguno de ellos Hubiese insado Una bandera Y hubiese cantado Un himno Que defiende Una nación Sobre otras Todos eran Totalmente Universalistas ¿No? No aceptaban La patria En ninguna De sus Mediadores Hoy día En la patria Poco más Ponen En la iglesia La bandera Venezolana Inglesa Africana O de la India O sea que Las culturas Religiosas Se han vuelto Totalmente Patrióticas El patriotismo Está totalmente Enfrentado Al espíritu Religioso Porque el patriotismo Es la causa Fundamental De la guerra ¿No es cierto? Y ninguno Y ninguno De ellos Hubiese devuelto Con la guerra O sea que Si te pegan De una mejilla Ponés la otra mejilla Pero eso Hoy día no existe Se busca venganza ¿No es cierto? Justicia Cuando se dice Justicia La palabra justicia Hoy día Está traducida En venganza Es bastante particular ¿No es cierto? Bueno Ahora Sigamos un poco Con este tema De las divisiones Para tener en cuenta En el caos En el caos total En la que ha convertido El ser humano El tema De las religiones Y en las que ha ensuciado Completamente A sus mensajeros A los que dice Seguir Y no ha avanzado Absolutamente Nada ¿No es cierto? Es duro Es decir No ha avanzado Espiritualmente Nada Aunque siga Los templos Se arrodille Veinte horas Ante el altar Y todo esto No ha avanzado Nada ¿No? Aunque se Con un reben Que se pegue en el cuerpo Y haga lo que hago No avanza Absolutamente Pero sigue Dividiendo Las religiones Bien Entonces ya tenemos Un panorama Más o menos De cómo se ha dividido Hemos dicho Seis volúmenes acá Seis volúmenes allá Pero no hemos Analizado El interior De los volúmenes Porque Eso lleva Una Si son seis volúmenes Bien Después Otra cultura Y Seguimos hablando Sigue apareciendo Cultura Hasta las cinco De la mañana Otra cultura Que se ha creado También son los Rosacruces ¿No? Esos nacieron En él Por Max Henley A todo esto Hay ciertas ciencias Que se insertan Dentro de la religión Por ejemplo La astrología ¿No? La astrología Se inserta En las religiones Y por ejemplo Los Rosacruces A través de Max Henley Ingresan La astrología Dentro Del espíritu Religioso Cosa que Por ejemplo El catolicismo Le tiene cierto Le repele En alguna El catolicismo Que sigue La gente ¿No? ¿No? La esencia De la persona Mensajera De la religión De donde se origina Este catolicismo Que no tiene nada Esto es como si Una persona Es como cuando Hacen una bebida La bebida En esencia La hacen bárbara Después se va Contamina Y el último Que toma la bebida Ya la bebida Es como decir Esto es un jugo De naranja No tiene ni siquiera Un centímetro Un milímetro De naranja No existe La naranja Pero se pone Jugo natural De naranja Es lo mismo Esto dice Esto es lo sagrado Y de lo sagrado No le quedó nada ¿No? Porque lo sagrado Es ser santo Es ser santo No ser contaminado Y decir Soy santo Bien Esto es Si una persona Le dice algo A otra Y esa no cuenta No cuenta El último Dice algo Totalmente diferente Al que se lo dijo acá Porque lo van matizando Y lo van dividiendo Y diferenciando Persona a persona Según Su visión personal Imaginémonos Un libro Que se escribió En un monte Ni siquiera Se escribió Con un papel Con una lapicera Con un lápiz Se escribió En planchas de metal Estuvo oxidado Ahí Esto A lo que agarra La persona Hoy día Es como la leche Del tambo Que no tiene nada Que ver Con lo que es La leche En esencia De un animal Esto es una cosa Clarísima Nunca puede Llegar Lo genuino Para karma Cada uno Para colmo Cada uno Dice Este es el verdadero Lo que dice El verdadero Es este Todo tiene el verdadero Entonces El último que vimos Era lo de más Hende Después está El movimiento Los movimientos Que nacen a través De yoga Nanda El yoga El yoga Es otra corriente De donde vienen Como dijimos El otro día Los yogis Y el yoga Crea una corriente Muy profunda ¿No es cierto? Porque va directamente A la vida práctica Por ejemplo El yoga Este Avanza un poco más En cuanto a la vida Porque todas estas religiones De que hablamos Que están todas subdivididas No avanza en nada Cero En la vida del ser humano Por eso Un ser humano Que avanza Y se ilumina Lo primero que tiene que hacer Es salir de todo esto ¿No es cierto? O sea que no lo tiene que Ni agredir Ni decir que no sirve No, 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 no Le puede servir A ciertas personas Pero salir de toda La dependencia Que esto puede producir ¿No es cierto? De ir a rodillas Y despedir Clemenza Entonces no sirve De ir a pedir perdón ¿Perdón de qué? De ir a pedirle A la iglesia ¿Qué hay que pedirle? Si las personas espirituales No piden nada Para sí mismos Tienen que dar El ser humano Está muy preocupado En que no le pase esto A ver si gana la plata Que tiene que ganar acá Si no la ganar acá Todo eso Eso lo tiene que tirar Todo a la basura ¿No es cierto? Tiene que tirar todo No le tiene que preocupar Lo que le va a pasar Si se va a morir O no Si se va a enfermar O no Si se va a enfermar Si todo es Todo es una prueba Para que el espíritu Aprenda El ser humano No comprende Esa esencia Espiritual Por eso A ninguno de estos seres Le preocupaba Si lo mataban Si no lo mataban Si iba a la cruz O no iba a la cruz Bien Ahora ¿Qué pasa? Fundamentalmente Con esto que estamos viendo Sobre este espíritu despreocupado Que tiene que manejar El individuo Para la trascendencia ¿No es cierto? Este espíritu Que tiene que perder totalmente Esta dependencia total En la que está sumida La persona Que ha creado Una dependencia Tan grande Que no se puede despegar ¿No? Y en la cual Esta dependencia Hace una presión Le va inculcando De que si alguien Le señala Que tendría que desprender De todo esto Lo está llevando Al terreno diabólico Al terreno De la gran equivocación Bueno Ahora vamos a ir Con un poema ¿No es cierto? Se nos ha ido un poco el tiempo Porque bueno El tema de la religión Es muy vasto Y después nos va a quedar Ingresar directamente ¿No? ¿No? Ingresar directamente En esto Que es el vislumbre De lo real ¿No es cierto? Vamos a este poema Que nos marca un poco Donde puede estar Inmersa Es de una música Que nos pone Martín Donde puede estar Inmersa En un simple poema Esa esencia espiritual De la naturaleza ¿No es cierto? Este poema Que se llama Despertar Dejar todos los códigos Y después de eso Luego vamos a explicar Este cuadro Que ya lo trajimos Por segunda mes Y vamos a ver En breve palabras De una explicación Al arte gráfico Como se va manifestando Y después vamos a seguir En el próximo programa Un poco con esto De la religión Como vamos entrando Dentro de todo este gran canal De diferentes aspectos Y como la persona Se libera de todo Se limpia la mente Y encuentra la esencia Que vamos a hablar De acá Una actitud De despertar En esta conexión profunda Con la naturaleza Y nos vamos con la música Que nos conecta Martín Bien Despertar Dice así El sol ya se esconde La tarde misteriosa Llama y atrapa Algo mágico Tiene este día Es aquello Que despierta Y no ata Las olas golpean Golpean El viento regala Su canto Gaviotas que vuelan Planean En la vida misma Mostrando Sus máximos encantos Los cabellos se mueven Jugando con la brisa Las miradas se cruzan Captando todo esto Suavemente Se dibuja Una simple sonrisa Es grande Cuando se percibe Lo santo Y lo bello La tarde cae Súbitamente Mientras la noche Misteriosa La recibe La tarde y la noche Unidas en el poniente No hay pelea Entre ellas Simplemente Se siente Las personas se mienten Se pelean Las olas golpean El viento la llevan Seres que no aprenden Que todo Todo lo subleva La pureza es lo grande Lo profundo Aquella fuerza llama La belleza La unidad de las cosas Nos muestra lo puro En la armonía que vive En la gran naturaleza Vamos a dejar un poco la música Que Martín nos va conectando Bueno Vamos a ver un poco acá Está esta pintura Que hemos traído De que manera Podemos ingresar Dentro de la tridimensionalidad Dentro de lo que estamos hablando Y de que manera El arte plástico Y la armonía Pueden representar un poco Lo que estábamos diciendo El mundo de las formas Puede entrar en una transmutación Al mundo espiritual ¿No es cierto? Hablábamos un poco de esto De las diferentes religiones Teniendo en cuenta Fundamentalmente Que hay un talento Y una condición innata Esas son las cosas Que no dijimos Pero que existen Innata En toda naturaleza ¿No es cierto? O sea No todo es lo mismo No todas las personas Vienen con la predisposición Para el tema espiritual Eso no es porque Uno es mejor que el otro Sino simplemente Por un tema X Que después vamos a ver Luego La pintura Muestra un poco Y manifiesta El aspecto interior De aquel Que la ha creado Y de que manera Concibe la existencia Por eso surgen Las diferentes ramas Y los diferentes órdenes Dentro del arte plástico Dentro de la poesía Y todo lo demás Acá en este cuadro Podemos ver Como el color En una misma gama De color Va tomando diferentes aspectos Y muestra diferentes formas Y de que manera Lo grande Es lo chico Y lo chico Es lo grande Y que no existe tanto La división De las dimensiones Por ejemplo Aquí hay una burbuja ¿No es cierto? Que muestra A un ser En este caso Un delfín Un ser Como hablamos El otro día Uno de los seres Más elevados Del plano De los animales Que hay en este planeta Entonces Como el delfín Está inmerso Con todo su universo Existencial Con todos los átomos Con toda su naturaleza Dentro de la burbuja Del agua Y cada burbuja Tiene en sí mismo Lo que tiene Lo grande Esta burbuja Y cada gota de agua A la vez Se va a transformar En burbuja Y va a tener Toda la existencia O sea Va a ser la esencia De que luego Va a poder ser Un delfín Porque va a tener Las moléculas adecuadas Va a tener Las partículas adecuadas Que así todo nace Y así todo muere De qué manera El universo Nació con los planetas Se expande Y se expande Cada uno Del espíritu creativo Por esa razón Toda la existencia Acá nos está mostrando De que es universal De que no puede haber Una fuente creadora Atenta exclusivamente De un planeta Como a veces se muestra En los religiosos De que se está Atento al desarrollo De la Tierra Si la Tierra Es menos que un grano De una cabeza Dentro del océano Pacífico Es mucho menor En la eternidad Y en la inmensidad Que es un planeta No es nada Por eso el universo Está dentro de un planeta Y un planeta Está dentro del universo Los minúsculos Hacen los mames Y los mames Hacen los minúsculos Bueno Luego de decir todo esto En punto Nos vamos retirando Hasta el próximo programa Los esperamos Que tengan un excelente Fin de semana En este fin de semana Primaveral Empañado un poquito Con algunas gotas de agua Y ya nos vamos yendo De este modo Saludos Martín Un gran amigo Que nos acompaña siempre Con sus temas extraordinarios Y nos vamos Hasta el próximo programa Un saludo a todos Y muy buenas tardes Que tengan un feliz día Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima